Saludos mi gente, mis despateos por acá. La banderita que nos tocan hoy fue la bandera de Nicaragua y la de Colombia. Nada, tenía un videíto en mente para hacerlo este fin de semana, pero la incremenza del tiempo no me permitió. Pero voy a hacer un videíto aquí en casa donde le voy a estar explicando en cámara lenta, con bateadores de Grandes Ligas haciendo ejecuciones erróneas y correctas. Y la vamos a estar trabajando, se la voy a estar explicando para que puedan visualizar el pro y el contra de ese tipo de swing. Está bien, va a ser cuando el swing viene por debajo, cuando la mano viene por dentro, que eso ya lo hemos hablado en videos anteriores y lo voy a estar compartiendo con bateadores de Grandes Ligas en cámara lenta y explicando esos procesos para que no nos quedemos tan atrás con eso y mantener la mente fresca para que cuando vayamos a la práctica tengamos eso pendiente. Así que vamos a trabajar con eso mi gente. Bueno, bueno gente, vamos allá, vamos a empezar, vamos a empezar con los caballotes que están matando la liga. Vamos a ver esos swinges, mira, empecemos con Tati Jr. Observa bien, mira como su bate viene. Aquí lo voy a pausar, mira su puño, estás viendo como sus puños apuntan hacia la pelota y su bate sale desde su hombro. Mira esa separación que hay entre su codo y su costado. Que esa es la cosa que me gustaría que ustedes aprendan, a tratar de no espetar el codo debajo de su costado. Eso les va a ayudar a que las manos fluyan mejor. ¿Está bien? Vuelvo para atrás. Observa eso. El bate viene de la altura de sus hombros, viene, viene, apunta los puños, los puños y la parte gruesa del bate llega a ser la pelota. Esas son las cosas que tenemos que aprender de estos caballotes. Hay muchos de ellos que tienen malas mañas, pero eso no lo queremos aprender, porque acuérdate que ellos ya son unos caballotes. Entiendo, lo que tú quieres que tú niña aprenda es hacer el swing lo mejor posible y que se complique la vida lo menos posible. ¿Está bien? Que su bate venga a la altura de los hombros, puño, puño, puño y la parte gruesa del bate viene. ¿Está bien? Esa es una cosa que tenemos que tratar de aprender. Hablemos de Vladimir Guerrero Jr. Mira para allá. Lo mismo, que también está matando la liga. Él se queda atrás, ataca con el pie hacia el frente, tranca su cadera y de los hombros viene su bate, puño, puño. ¿Estás viendo? Los puños están apuntándose a la pelota y detrás de sus puños viene la parte gruesa del bate. Eso es lo que debemos tratar de aprender. Y batear para todos lados, gente. Batear para todos lados. Depende donde venga el picheo, te vas con él. No te complique la vida. ¿Está bien? Si el picheo va afuera, como en este caso, tranquilo. Tira tus puños para allá. Quédate mirando la pelota. Y detrás de eso, pues, va a venir la parte gruesa del bate, que los bates están hechos de esa manera, con un propósito. La maceta del bate va a ser el trabajo, si tú sacas bien las manos. ¿Está bien? Eso es bien importante que lo tengamos pendiente, mi gente. Así que vamos a trabajar esas cositas. Vamos a hacer el video completo. Mira qué bonito se ve eso. Por eso está matando la liga, porque está bateando para todos lados. Este swing me gusta mucho. Me ha pausado un momento. Mira dónde ese tipo le dio esa bola. Mira dónde le dio. Alante. Pero mira qué fue lo que él hizo para que ese bate terminara en esa posición. Voy a darle para atrás. Vamos a dejarlo desde aquí. Mira su puño. Lo voy a llevar poco a poco. Mira cómo sus puños vienen. Mira cómo vienen esos puños. ¿Estás viendo? Ya esos puños están literalmente apuntando hacia la pelota. Y ya su bate está prácticamente flat en la zona de strike. Pero vino desde aquí arriba. Que es lo que debemos aprender. Ese bate vino de arriba. De aquí arriba vienen los puños, los puños. Mira dónde están sus manos. Aquí. Sus manos están ahí. El pichón es pegado. Mira eso. Y aquí adelante le da la pelota. Eso es lo que tú quieres. Vengo con la mano por dentro y le doy adelante a la bola. Alante. ¿Estás viendo? El pichón es pegado. Dale adelante. Porque si deja que entre, no va a poder darle esa pelota o te va a romper el bate. En tu completa extensión de brazos. Así es que tú le pegas al pichón pegado. Él no abrió el pie de al frente para la línea de tercera. Y nada por el estilo. Que todavía hay gente por ahí que cree que eso es lo correcto para batir el pichón pegado. Pero no mi gente. Usted se queda cerrado en todo momento. Pichón pegado. Sacamos la mano adelante. Pichón pegado. Sacamos la mano adelante. Eso es lo que queremos. Vamos a ver el video completo. A ver cómo se ve. Mira qué bonito. Lejísimo cayó esa bola. Este otro swing me gusta un montón. ¿Por qué? Porque es un picheo bajito. Y él no se agacha. ¿Ok? Para darle ese picheo. Él lo que hace es quedarse ahí arriba. Y tirar las manos saliendo de su hombro. Tira el bate hacia la pelota. Que es un picheo bajito. Mira para acá. Desde hombro, 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 hombro. Mira cómo él tira el bate. Asegurándose que el bate sea quien haga el trabajo. No voy a pelear con ella. El bate va a hacer el trabajo. Si yo saco mis manos bien. Mira cómo van aquí. Mira esos puños. Y golpear a la pelota un picheo bajito. Eso es lo que tú quieres hacer. ¿Estás viendo? Que no tiene swing como golfista. No parece un swing de golfista. En lo absoluto. ¿Estás viendo? Él viene del hombro. Tira las manos. Y golpea la pelota delante. Eso es lo que tenemos que tratar de buscarme, gente. Este caballote. Esa recta ahí arriba. No hay forma de tú darle si tú dejas caer las manos. No hay manera de darle ese picheo de arriba si tú dejas caer las manos. No hay forma. Mira qué bonito. Él cargó. Mirando empieza su bate. Aquí ya le está cargado. Listo para atacar el lanzamiento. Pero sus manos la deja a esa misma altura porque fue un picheo alto. Mira. Y le den la cara a esa bola. ¿Estás viendo? Aquí arriba y le pega. Mirando están los puños. Y su bate ya está flat. ¿Estás viendo eso? Mira. Aquí vengo y le pego a la bola. Dejo la mano aquí arriba y le pego a la bola. Y lo mismo. Le doy alante a la bola. Dejo la mano aquí arriba. Y le pego. ¿Está bien? Mira qué bonito. Ahí. Mira esas manos donde están. ¿Estás viendo? Eso es lo que tú necesitas hacer. Vamos a ver cómo se ve. Vamos a ver cómo se ve el videíto completo. Mira qué bonito. Ahí arriba. Oh my God. Y sabemos que está matando la liga. O sea, imparable de ese tipo. Y este es el swing que necesitamos evitar que los chicos hagan. Mira este, donde tiene la mano este caballero. Mira sus manos donde están. ¿Estás viendo? Se supone que de ahí ese bate saliera más o menos por el codo del árbitro. Más o menos como por el codo del árbitro. Ese swing debió salir. Sin embargo, mira por dónde sale ese bate. Mira por dónde está el bate. Mira. Él dejó caer ese bate. Mira el codo donde lo tiene espetado en el costado. ¿Estás viendo? Eso es lo que debemos evitar con nuestros chicos. Es el swing que nosotros no queremos que nuestros chicos hagan. ¿Estás viendo donde tiene el codo espetado allá abajo? Y el bate está completamente en el piso. Ese swing de ahí, porque él es un tipo chiquito. Esas manos debían salir del codo del árbitro. Mira ese bate por dónde viene. De su hombro, pero para el piso. No, señor. Tú quieres estar flat detrás de la pelota, saliendo del hombro. No para el piso. Por eso los palos de golf tienen uno a propuesta abajo. Porque para tú darle algo en el piso, tiene que hacer swing así en golf. Por eso los bates de golf son especiales. Y los de Baybol son así. O sea, ese swing no lo queremos aprender. No importa quién lo haga en Grandes Ligas. No importa si la saca a mí en Grandes Ligas. Como lo hace Maitra, como lo hace a veces Chris Bryant. No importa. Esos tipos ya son caballos. Están a otro nivel. Simplifícate la vida. Swing corto y rápido te va a garantizar tener mayor probabilidad de darle a la pelota. ¿Está bien? Monsi, qué animal. Mira eso. Wow. No, eso mira para allá. Mira qué espectacular. ¿Estás viendo eso? Mira qué bonito. Mira. Mira esto. Mira ese bate. ¿De dónde viene? Los puños, los puños. Ese bate viene prácticamente flat ya en la zona de strike. ¿Estás viendo? Ahí está. Tú no necesitas llevar ese bate para el piso. De tu hombro. De tu hombro. Hacia la pelota. Eso es el trabajo que nosotros tenemos que buscar como bateador. Qué bonito. Espectacular. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de aprender. A traer ese bate y que esté flat el mayor tiempo posible en la zona de strike. Después que lo traigamos de nuestro hombro. ¿Está bien? Bien importante eso. Mira quién tenemos aquí. A Pete Rose, papá. El mágico que ha dado en la historia del béisbol. En el 86, 4256 hits. Vamos a analizar ese swing. En el 1986, yo tenía tres años. Vamos a analizar ese swing. Vamos a ver cómo él saca las manos. Veremos. Vamos a ver. Entonces, ¿por qué queremos cambiar y venir a inventar cosas? Mira ese swing. De hombro. Del hombro. Mira sus manos. ¿Cómo vienen? ¿Por qué vamos a cambiar eso? Si desde ese tiempo eso funciona. ¿Por qué queremos venir con inventos y cosas extrañas para los muchachos? No, hombre. Saca tu bate del hombro y que venga flat a la zona de strike. Eso es lo que tú necesitas para batear. Corto y rápido. Mira eso. 1986. 4256 hits. La mayor cantidad de hits que se da en la historia del béisbol. ¿Y tú vas a venir con cuentos chinos? No, hombre. No. Enseña a esos nenas a sacar ese bate del hombro. Corto hacia la pelota. Y vamos para encima que ustedes van a ser caballos. Por ahí hay que trabajar gente que no va a llegar solo. ¿Ok? Así que si trabajamos y metemos manos. Hay posibilidad de lograrlo. Así que un saludo mi gente. Vamos para encima. Bueno mi gente. Nada. Espero que hayan visualizado lo que traté de explicar y lo puedan entender. De una forma más clara y más sencilla. Y nada. Saludo para todos ustedes. Gracias por seguir el canal de Mente Bateo. Están pendientes ahí. Aunque yo esté fuera una, dos, tres semanas. Siguen pendientes ahí. Y eso motiva a que uno saque un tiempecito. No importa lo ocupado que uno esté. Para compartir con ustedes. Así que nada. Y muy pronto. A mediados de este mes voy a estar por República Dominicana. Es decir que les estaré compartiendo más adelante. Lo que voy a estar haciendo por allá con los chicos. Así que un saludo especial a tu amigo. Mr. Bateo. Mente 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 Bateo.